Bueno, aquí estamos, estamos aproximando a la fisura perversa, en ocasión me sumo, a cometer una nueva apertura, no llevamos ni móvil, como que bocanadas de aire coges, no, ni móvil, ni cuerpo, ni taladro, una aproximación más buena, no, de las que más se hacen. Es una brilla, una brilla, mira, mira, con la audiencia de aire. Va, tobogán. Se puede coger agua a ti de día. Bueno, ya, solo la aproximación ya merece la pena venir a hacer la vía, aquí con, por borde del río, muy guapo. Y ahí está la, la línea. Se desploma como el campanario de una iglesia, dice. Habrá que verlo. Y estamos aproximando a la fisura perversa. Un poco húmeda la aproximación hoy. A veces. A veces. Es tercero de Prado. Casco, casco sin abrochar. Su aproximación, no. Ya veo el casco en cota tuero. Para que estamos quedando en los tepuis. La inclinación, así pone la cámara calleja. Para que parezca desplomado. Estamos aquí, en el L2 del, del espolón perverso. Aquí, trabajando un poco hoy. Partes de espalda. Esto es lo que buscábamos el otro día, pero no lo encontramos. El otro día no había... Estaba ahí, trabajando un poco. Bueno, ahí está Edu. Abriendo el L2. Yo quería ir por ahí. Pero ha dicho que lo lógico es por ahí. Por lo verde. Así que nada, ya... La cosa se está desviando, ¿eh? Se está desviando. Y vamos a abrir el espolón perverso. Según dice Edu, que existe línea también. A ver. Quitamos en la llegada reunión del maravilloso espolón perverso, el E3. Hoy ya está claro que no hacemos cima porque nos estamos dedicando a lo que nos gusta. Sacar miel de las vías. Lo del otro día fue un chollo. 12 horas de escalada y abierta de una vía. Eso no... No se ha dicho en barata. Cantidad de merda, ¿no? Más dice, va, que no tapa nada. Subido de playeras. Sisa más. Me ha parecido 6C. 6C. Me ha montado una reunión aquí. Tuve que podar en libre para pasar. Y era una reunión aquí de Frens y Pino. Y ha salido por el muro negro este. Ahí va, va. Dice que hay paso. Te lo juro, con unos pinchazos que flipo, ¿eh? Que no me puedo ir la perra. ¿Está mal hoy hoy? No. No vale para nada. ¿Dú? 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 Hoy que veníamos preparado. Hoy sí que estamos haciendo alpinismo es un normal. O sea, tres largos. Ya hemos medio puto de aquí. Este se me empieza a poner malo. Ahora que está aquí en la travesura esta. He tenido que meter un pitón como pudo aquí. Y es que está cortando manga. Vaya fedores, ¿no? Vaya fedores que sube. Estaba podrido por dentro, claro. Hamburguesa y media. Vaya guapa la camiseta, ¿no? ¡Ey! Bueno, ahí está Edu. ¿Dónde podemos ver? ¿Qué? Como podemos ver, lleva mucho rato colgado de los friends. ¿Tienes una cara? Estaba colgado mientras calabas. Va, espectáculo. Pero ya no estoy malo. R4. Ahí estaba trabajando un poco. Hoy sí que está haciendo rostra ya. Una reunión aquí de las Gordesianas. Y ahora a ver cómo nos bajamos. Si es que nos bajamos de aquí. Bueno, hay dos friends. Hay un pitón que metí. Y a ver si podemos hacer otro largo. Para llegar algún pino o algo. Para iniciar la rapelada. Y estábada. Y estábada. Que ha salido a torear. Lleva todo el día de playeras. Que estaba mal hoy. Pero me ha cagado como un burro ahí. Ahora ya está bien. A ver si nos encontramos de montar reunión mejor. Que está el tema un poco aquí martirizada. Ahí va Edu que va a acometer el paso de boulder. A ver la retro bici. Manos por la izquierda. Está colgado como una gocha. Manos por la izquierda. Vaya boulder, ¿no? Saca mano izquierda a la izquierda. Ahí. Y subes pie derecho. Y metes Rudiella contra el Liedro. Será 6B más. Carro Mario. Será 6B más. Carro Mario. Además. Te lo dejé obligado. Te ha acabado de llevarse todos los cazares. Te lo hago con la pared de la izquierda. Eso sí. Ya, recupera y anda. Dai. Me siento. Es que... ¡Eh! Dai. ¡Eh! Mira qué carboncillo. Parquearlo. Me agrumó bueno. Reunión a Snering. Esto está de maravilla. Reunión. Esto suena si un fisu. Es que... Eso ha quedado muy bajo. Luego ahí. Vaya roucha, ¿no? ¿Quieres salir? Sí. Largos. Aquí estamos a la altura de la tercera reunión del otro día. Peso más abajo. Ahí sale, va a abrir. Es esto largo. Una roucha acollonante. Mira. ¿Aquí qué? Hay carboncillos. No sé si lo van a apreciar los televidentes, pero aquí estoy arqueando una pelota. No, no suelta la otra mano. O sea, no. Sourido. Muy sourido. Maravilla. Como otros cachos de... Pero... Vaya roucha, ¿no? ¿Va, da? Sí. Vaya roucha, ¿no? ¡Roucha! ¡Pon Dios! Bueno, aquí estamos. Acabamos de finalizar una de las grandes rutas del Pirineo. Obvio. Otra ruta nueva, lo que está en Ravier últimamente. En el día. ¿Qué habremos hecho? ¿200 metros de herva y 50 de rocha? No, un poco más. ¿Un poco más de rocha y menos de herva o al revés? La pega de la rocha más que uno, no te preocupes. ¿Cómo está ruta? No sabía ir para... Para los llanos de su pataturo. Es verdad que te... Bueno, summit. Segunda apertura en una semana. O sea, una cada semana. ¿En una semana? ¿Dos? Pues ahí estás un poco más. Aquí estaba ahí el... El puente de roca. El puente de roca para marcar el final, la travesía. Estaba un poco... Un poco menos comercial que la otra, ¿no? Y hoy, yo creo que cogeremos el autobús. ¿Perderemos el autobús o no? No. Mejor.